Música ¿Cuál es el gran dilema que tenemos ahora? Bueno, no hay un gran dilema al final de este día Bueno, para empezar hemos llegado al hotel de vuelta Después de un viaje larguísimo que empezó a las 4 de la mañana Pero nos hemos divertido mucho Hemos aprendido, ya lo han visto en todo el video Hemos conversado, hemos reflexionado a lo largo de la caminata Pero hay algo que estuvimos hablando al final con Fabricio Que fue sobre cómo nosotros mismos, los seres humanos Terminamos malogrando el ecosistema y la naturaleza Tan solo por, en esta época tan digital y de apariencias Querer tener una fotito Querer tener la mejor foto, publicarlo en los videos Incluso he visto un drone en la montaña de 7 colores No es una crítica para que no lo hagamos Sino es hacerlo con responsabilidad ¿Por qué? Porque en la montaña que acabamos de ir No lo filmé Habían personas Bueno, habían hecho un límite de piedras Que separaba la parte donde estaba la señora con su alpaca Para que la gente se tome fotos con el fondo de colores Y atrás estaban los colores, ¿no? De la montaña La tierra Pues con todos los minerales Y lo que pasó fue que Primero, una persona empezó Se saltó de esa línea de piedras Que limitaba esa zona Y se trepó, se trepó, se trepó Por todo ese cerrito de colores Hasta arriba Para que le tomaran su foto con los brazos abiertos Y luego, pues, le siguió otro Le siguió otro Le siguió otro El dilema está en que por un lado Qué lindo porque tienes una foto súper maravillosa Que puede generar más turismo en Cusco Lo que genera trabajo para otras personas Pero por otro lado Se malogra esa tierra Porque no es solamente una persona Que va a subir a esta montaña Y pues va a empezar a Con sus zapatos A malograr el sedimento Sino van a ser muchas más Que es lo que ya está pasando en Mimicunca Que es la montaña de siete colores La Rainbow Mountain La famosa que salen todas las fotos Que está tan saturada de turistas Que ya está malogrando la montaña Y están lucrando muchísimo Pero de una manera Excesiva, ¿no? Y generando, pues, saturación en el lugar Finalmente Yo creo que hay que diferenciar A aquel turista Que sigue siguiendo la estupidez de rebaño Es decir, el que viaja Y quiere hacer lo que todo el mundo hace O lo que ve Porque es bonito Y aquel turista consciente, ¿no? Que sí puede generar el cambio Y viajar de una manera, pues, más consciente Igual hacer los tours Igual, pues, dejar parte de tu dinero A las comunidades Pero de una manera consciente Para no malograr el ecosistema Creo que sí se lo mencioné en el video Mientras que estábamos allá Fue el El cómo llegamos A la montaña Porque ya hace unas semanas atrás Y se los comenté en unos videos En Instagram Que estuve haciendo Sobre esta historia De un grupo de franceses Con un guía, pues, local Que subieron a la montaña Polcoy Y un rayo Pues, les llegó Porque subieron en la tarde El clima se puso feo Y un rayo mató al guía Porque el rayo va a buscar La primera, pues Cosita más rápida que tenga Y en una montaña tan Pamposa Porque no hay nada En Apuna Eres tú Es la persona Porque no hay árboles Entonces, eres tú Y le cayó al guía Y, pues, lo mató Lorena, muy buenas tardes Exactamente tal como lo has manifestado Ha ocurrido un lamentable accidente Donde lamentablemente Ha fallecido El guía de turista Glauber Pauca Aramaita A raíz de un impacto De rayo Que ha ocurrido En la otra montaña De Siete Colores Que es la montaña De Palcoyo Él estaba guiando A seis turistas franceses Cuando de pronto Fue sorprendido Por un rayo Que lamentablemente Acabó con la vida De este guía de turista Con respecto A los franceses A los turistas Que estaban con él Acompañándolo En esta travesía Algunos Fueron heridas leves Ellos fueron trasladados Hacia clínicas Aquí de la ciudad Lo que dicen las autoridades Es que eviten Ir a estos lugares Donde el espacio Es muy amplio Dado de que En esta época Es una temporada De lluvia Donde normalmente Nos sorprenden En cualquier momento Puede llover En cualquier momento Puede caer Una granizada O un rayo Y es en esta época Donde es un poco Es recomendable No viajar Hacia esos lugares Donde los espacios Son muy abiertos Además de evitar Llevar o tener Prendido el celular Cuando estás justamente En ese recorrido O cuando empieza A llover Porque el teléfono Atrae estos rayos Y esto podría ocasionar Un lamentable accidente Como el que ocurrió El día de ayer En horas de la tarde En la otra montaña De colores En Palcoyo En la provincia De Canchis Aquí en la región De Cusco Lorena Entonces el tema Ahí está en Como también Como extranjeros Ser conscientes Y escuchar Escuchar A los locales Y que no nos gane Esa soberbia Y ese Egocentrismo O ese Yo puedo hacer todo Porque sé cómo hacerlo Especialmente cuando Venimos de afuera Y lo que pasó Con este grupo De extranjeros Fue Que seguro Dijeron Subimos en la tarde Para evitar personas O porque No sé Hicimos la fiesta El día siguiente O lo que sea Que haya pasado Y no escucharon Pues que a las montañas Especialmente Más de 5000 metros No puedes subir Tan tarde Porque el clima Cambia muy rápido Especialmente Pues en época De lluvia Así que Nada Pequeñas Historias Pequeñas reflexiones Para que lo podamos Tener en cuenta Cuando viajamos Tener en cuenta